Es mesa de análisis, mesa de debate, y en esta mañana le damos la bienvenida a Daisy Herrera. Daisy, buenos días. Gracias, Claudia. Buenos días. Y por supuesto que le enviamos un saludo a Ana Luisa García, quien, bueno, tuvo un compromiso y no pudo acompañarnos en esta mañana. El tema que vamos a poner sobre la mesa, bueno, es precisamente, siempre lo tomamos, ¿no? Este tema a raíz de los comentarios, de la opinión, de la audiencia, sobre todo la audiencia de ORT Noticias, y llamó la atención la declaración del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y la declaración del gobernador del vecino estado de Nuevo León, mejor conocido como El Bronco. Así es. La declaración de ayer se reúnen en materia de seguridad, tanto las autoridades de Nuevo León como de Tamaulipas, en una ceremonia de destrucción de armamento asegurado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y, bueno, los medios de comunicación cuestionaron a ambos mandatarios acerca del uso de armas y sorprendió la declaración porque difieren los mandatarios tanto de Tamaulipas como de Nuevo León. Así es, Claudia. Precisamente lo decíamos, es sorprendente que como siendo vecinos tengamos criterios tan diferentes. Ayer el mandatario de Nuevo León, El Bronco, señalaba que él está a favor del uso de armas por parte de los civiles como defensa personal, como defensa propia. Inclusive el año pasado hubo una reforma en Nuevo León que amplió este derecho de legítima defensa. La Constitución de Nuevo León indica que los ciudadanos pueden tener armas en su domicilio para utilizarlas como defensa personal, en legítima defensa. Pero esta reforma que hubo en el 2016 amplía estas facultades y dice que no solamente en tu domicilio, sino incluso cuando estés en un domicilio ajeno, pero que veas que está en riesgo tu integridad o la de tu familia, o inclusive cuando estés en un comercio, en un restaurante, en una tienda, y si tú ves que tu integridad corre peligro, puedes accionar un arma alegando legítima defensa. Esta reforma se hizo el año pasado en Nuevo León. El Bronco señala que él está muy contento, puesto que en Nuevo León el 85% de la actividad económica se concentra en una zona metropolitana de Nuevo León. Así es, dice el argumento que él da no es debido a las características geográficas. Geográficas, sociales, culturales y económicas, realmente. Sí, es un estado muy diferente a Tamaulipas, aunque seamos vecinos. Coincido en parte con lo que dice el Bronco. Es verdad, las características de Nuevo León son muy distintas a Tamaulipas. La zona metropolitana en donde estamos hablando que hay no solamente tiendas, que no solamente hay restaurantes, sino que hay centros de convivencia familiar en donde lo hemos visto, han ocurrido atentados balaceras a plena luz del día. Tenemos también empresarios de los más ricos del país en Nuevo León, empresarios que están escoltados. A lo mejor en Tamaulipas estamos acostumbrados a que los escoltas solamente sean para funcionarios estatales o funcionarios de gobierno de los tres niveles. Pues en Nuevo León no, en Nuevo León es distinto. Los particulares, los civiles usan escoltas, porque estamos hablando que existen los empresarios más poderosos del país en Nuevo León. Entonces, pues él señala que por eso era necesario ampliar la legítima defensa. Y dijo, estoy encantado con ella, que la gente se fue encantado. Yo creo que aquí al gobernador de Nuevo León le faltó a su declaración incluir el Estado no tiene la capacidad suficiente para defender a sus gobernados, por eso es que preferimos... A la hora que tuviste que... Por eso es que preferimos que ellos se defiendan por sí solos. Porque aunque se han tenido grandes avances también en materia de seguridad de Nuevo León, con esto de la fuerza civil que te comentaba hace unos momentos, que es muy notorio cuando de Tamaulipas brincas los límites de Estado con Nuevo León y lo primero que ves es una unidad de la fuerza civil. Pareciera que estuvieron patrullando los límites entre Tamaulipas y Nuevo León. Exactamente. ¿De qué se están cuidando o de qué no se están cuidando? Bueno, creo que lo sabemos. Pero si el señor Bronco está armando a sus ciudadanos, le falta reconocer por qué. Porque el Estado es insuficiente para brindarle seguridad. Por otro lado, en Tamaulipas tenemos la declaración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en donde él señala que él no está del todo de acuerdo con que se amplíe este uso de límites. Con que se otorgue el uso de armas. Sí, con que se... A particulares. Sí, pero bueno, vámonos por partes. Él dice que él cree que esto va a generar más violencia. En parte yo coincido. He estado leyendo la opinión de especialistas en el tema, incluso quienes han participado en el Gabinete de Estados Unidos, que es el ejemplo más cercano que tenemos sobre el uso masivo de armas en civiles. Y la experiencia en Estados Unidos nos dice que un arma en el hogar puede ser incluso más dañina para la propia familia que para los delincuentes. Para empezar, en Tamaulipas, ¿quiénes son los delincuentes y qué tipo de armas accionan los delincuentes? ¿Qué tipo de arma sería el que pudiéramos tener las familias en nuestro hogar? Yo creo que no tiene comparación ni en calibre, ni tiene comparación en alcance. Entonces, difícilmente creo que pudiéramos, ahora sí, que ganar un duelo a balazos con los delincuentes. Eso por un lado. Pero por otro lado, han ocurrido muchos casos en donde las familias no tienen el cuidado necesario o la experiencia para tratar con armas. Y que vemos que de pronto la curiosidad le entra al niño, agarra el arma, se la lleva a la escuela y la historia termina en tragedia. Entonces es porque no estamos acostumbrados los civiles al uso de las armas. Entonces hay que ver si realmente nos va a servir para defendernos o nos va a jugar en contra. Por ese lado yo coincido con el gobernador que dice que pudiera generar más violencia. Ahora también hay un viejo refrán que dice, si nos vamos a ir ojo por ojo, pues el mundo va a terminar tuerto o ciego. Entonces no creo que sea lo mejor. El gobernador señala que él por eso le está apostando más a las acciones de inteligencia, que por eso le está pegando a las estructuras financieras de los grupos delincuenciales. Me parece que es acertada su apreciación, pero también me parece que está un poco falta de resultados. Al menos los tamaulipecos decimos, sí, tenemos ocho, nueve meses de que, lo decíamos Claudia, la olla está hirviendo, 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 pero no se ve que en ningún momento baje la presión. Desde hace ocho, nueve meses que empezaron estas tareas de estar combatiendo las fuentes de financiamiento de los delincuentes, pues no ha bajado para nada la presión. Sabemos que la situación sigue grave en los municipios de la frontera, en el centro y sur del Estado también. Entonces, creo que sí, los dos tienen razón en ciertos puntos, pero también los dos han resultado omisos en alguna parte de sus declaraciones. Reconocer algunas de sus faltas de respuesta o la falta de acción dentro de sus administraciones. En el caso de Tamaulipas, bueno, esta propuesta o esta inquietud surge precisamente de los empresarios, sobre todo del norte del Estado. Lo decíamos, aquellos que están adheridos a la FECANAC, que son los que intentan reunirse con los legisladores. De hecho, ya ha habido algún acercamiento, pero quieren que esta propuesta sobre el uso de armas se presente precisamente en el Congreso del Estado, que se lleve a tribuna. Ahora, recordemos, ¿por qué te decía hace rato? Vamos por partes. Porque una cosa es que se amplíe el uso de las armas, que se amplíe la legítima defensa, pero otra cosa es que en este momento la Constitución nos ampara a todos los ciudadanos para que tengamos un arma. Si nos vamos al artículo 10 de la Constitución, nos dice que los ciudadanos, los civiles, estamos facultados para tener un arma en nuestro hogar. Pero, ¿qué es lo que quieren los comerciantes en este momento? Que se amplíe esta facultad y que no solo la puedas tener en tu hogar, que la puedas tener en tu negocio, porque finalmente es tu patrimonio y es ahí de donde vives. Entonces, esto es lo que están pidiendo los empresarios. Ahora, también podemos irnos al otro extremo. Las empresas de seguridad privada también están facultadas ellos para el porte de armas. ¿Por qué entonces la FECANACO, si ve que no ha resultado, por un lado, el que ellos como empresarios estén armados, ¿por qué no recurrir a este tipo de empresas? ¿Por qué no recurrir a la protección de estos? Porque volvemos al mismo punto. Pues la seguridad del Estado es insuficiente y por eso ellos pues están cuidando lo suyo. Lo cierto es que los ciudadanos de ambos estados, los que lo decíamos, lo que están exigiendo son resultados. Porque también, si bien es cierto, lo decías hace unos momentos, la falta de respuesta por parte del Estado de Nuevo León, a grado de que, bueno, los ciudadanos ya tienen armas, pero tampoco les vemos resultados. Tampoco se ha observado que haya bajado ese índice de delincuencia en el vecino Estado de Nuevo León. Claro, ahora, si lo vemos desde un punto de vista frío, tú dices, a ver, si yo voy a ser víctima de un atentado, de un delincuente, de una situación de inseguridad, pues sí me gustaría tener con qué defenderme. Pero también, seamos honestos, ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿Cuántos civiles que han accionado un arma en contra de delincuentes han ganado la batalla? ¿Cuántos? Ese es otro tema también. Entonces, a lo mejor sí nos resulta un poco consolador decir voy a tener con qué defenderme a la hora que me tope a algún maleante. Pues sí, pero eso no nos garantiza que vamos a poder salvar la batalla. Pues como lo decíamos hace un momento, ¿no? Estaríamos en desventaja. Exactamente. Aún y cuando se autorice ampliar esa legítima defensa, aún así por todos los argumentos que has citado, estaríamos en desventaja. Basta ver lo que ocurre en el vecino país del norte, en Estados Unidos, para darnos cuenta de la situación. Además, dicen por ahí, un mexicano con armas. Exacto. Ahora, decía el bronco, perdón que me entró. Hay que ver la cuestión psicológica, la cuestión del entorno económico de la persona. No es así de fácil, claro. Bueno, pero también todos estos requisitos ya están, ya están en la Ley Federal de Armas, ya están contemplados. Si bien la Constitución te faculta para que un civil tenga un arma, la Ley Federal de Armas te dice cuáles son los requisitos para que puedas acceder tú a ese derecho constitucional. Y si nos vemos, por ejemplo, en comparación con Estados Unidos, aquí en México, la gran paraestatal que nos, por decirlo así, que nos vende armas es la Sedena, es el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional. En Estados Unidos son los particulares. Así como tenemos aquí tiendas de autoservicio en cada esquina, allá tienen en cada esquina una tienda en donde les venden armamento, de todo tipo. ¿Cuál es la complejidad de Estados Unidos? ¿Cuál es que se les salió de las manos la venta de armas, que incluso los civiles tienen armamento que se iguala al del Ejército? Entonces, ¿cómo es posible que un civil tenga armamento de uso especial de las Fuerzas Armadas? Cuando ellos reciben un entrenamiento especial para usarlo. No hay control. No hay control. Unos se quieren salir y otros quieren entrar. Exactamente. Entonces, sí nos debe de servir de ejemplo lo que sucede en el vecino país. Sí nos debe de servir de ejemplo lo que bien dices, Claudia. En Nuevo León hace un año que tienen esta reforma y realmente no hemos visto que los índices de inseguridad hayan bajado. Dijo el Bronco, les da miedo a los delincuentes entrarle porque saben que están armados. Pues eso yo no lo he visto reflejado en ninguna estadística delictiva. Hablando precisamente del gobernador del Estado de Nuevo León, decía el día de ayer en este encuentro entre mandatarios, decía el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no es fácil, no es fácil enfrentar esta situación. Y se reconoce, ¿no? Como ciudadanos reconocemos que no es fácil controlar el problema de la inseguridad. Sin embargo, decía el gobernador de Nuevo León, el Bronco, algo que se quiere erradicar en Tamaulipas, él aquí no pasa nada, y decía en el Estado, no pasa nada. Hablamos de este tema, si te parece nos vamos a una pausa y regresamos. Claro que sí. Últimos días y vamos con todo. La Gran Expo Poli Muebles está por ter... Con locutores profesionales, tiene y le brinda más diversión. Todos los géneros musicales, la realidad de la información. De radiofónicos conductores, que le dan vida a cada estación. URT tiene los mejores, vinificando su profesión. Los más veraces comentaristas, unen deportes con la afición. La narrativa de sus cronistas, un fiel reflejo de cada acción. Or, R, 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 R En Ciudad Victoria Así es Declaraciones un tanto irresponsables Diría yo del bronco Al asegurar que del todo Las carreteras de Tamaulipas son seguras Y que aquí en Tamaulipas No pasa nada Irresponsables, pero igual pues no es su terreno A el que más le da Que más le da lo que Pase o no pase en Tamaulipas Pero volviendo al punto De iniciar, Claudia Lo que decíamos sobre el uso De armas por civiles Yo creo que después de las declaraciones Del gobernador el día de ayer Sobre que él considera Que nos traería más violencia El armar a los civiles Yo creo que difícilmente va a pasar en el Congreso Una iniciativa de De esta magnitud, claro Yo creo que si bien Si va a tener que reunirse con los empresarios Creo que en estas mesas De seguridad Donde se incluye no solamente al gabinete De seguridad de los tres niveles de gobierno Sino también a los empresarios Yo creo que este va a ser un tema Que van a tener que tocar sin duda Ya una vez que culmine el periodo vacacional Y yo creo que ahí es donde Le va a tocar al gobernador Darles un plan B a los empresarios Para que ya desistan De esta petición De que puedan ellos armarse Yo difícilmente creo que Después de lo que el gobernador dijo ayer Vaya a prosperar una iniciativa de este tipo No, definitivamente que esta Esta propuesta que han hecho los empresarios Lo decíamos sobre todo Del norte de Tamaulipas Es difícil Es difícil que se lleve a cabo Por todos los factores que hemos mencionado Por todos los argumentos Y que lo han declarado también Tanto las autoridades en materia de seguridad En Tamaulipas Así como los legisladores locales Los diputados Pues no se atreven ni siquiera A una reunión de este tipo Para hablar sobre este tema Entonces si es complicado Es difícil Pero bueno Si no se lleva a cabo esta propuesta O no se escucha Definitivamente que las autoridades estatales Están obligadas A un plan B Están obligadas A una estrategia Están obligadas A dar resultados Ahora Vamos a ser precisos Quienes están solicitando Esta ampliación Del uso de De armas en civiles Son los empresarios De la zona norte del Estado A través de la FECANACO A través de la FECANACO Porque en la zona sur Tampico, Madero y Altamira Nos comentaba Platicaba con la alcaldesa De De Madero De Altamira De Altamira De Altamira Este Amparán Amparán Y platicaba también Con la alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Y Me comentaban ellas Que en la zona sur El problema más grave Es Los robos A comercios Y casas habitación Dice Y esto es porque No tenemos la policía de a pie Tal proximidad Ya no tenemos quien sustituya A lo que antes era la policía municipal Dice Tenemos marinos Tenemos gendarmerías Pero su chamba es otra No andan en la zona centro No andan metidos en las colonias Entonces ¿Qué hicieron los empresarios De la zona sur? Se juntaron ellos Hicieron su cooperación Y le pagaron Una unidad Con policías A cada uno de los municipios Le dieron Una patrulla A Tampico Una patrulla Altamira Y una patrulla A Madero Entonces los empresarios Dijeron Aquí te va esta patrulla Con elementos Pero queremos Que ponga especial atención En la zona comercial Entonces yo creo que Esta también Va a ser una Pues un ejemplo Que pudiera poner El gobernador En la zona norte De decir Ok Estamos conscientes Del problema Estamos poniendo Nuestra parte Pero qué vas a poner tú Creo que ya pasó La época De ser pasivos Y de estar esperando A que el gobierno Nos resuelva Todos nuestros males Creo que A lo largo De la historia Nos han demostrado Que no pueden solos Los gobiernos No pueden solos Cubrir todas nuestras necesidades Entonces hay que ser proactivos Y qué parte me das tú Y qué parte voy a poner yo Porque de otra manera Yo creo que vamos a terminar Todos en la lona Porque es imposible Es imposible Que un gobierno solo Pueda con todo Se está dando Ya un acercamiento Entre empresarios Entre autoridades Y bueno Ver de qué manera Se puede trabajar Lo que decíamos Hace unos momentos Buscar otro tipo de estrategias El plan que se tenía No da resultados No ha funcionado Bueno Buscar otro tipo de estrategias Buscar otro tipo de ayudas Y cómo vamos a participar Los ciudadanos O cómo van a participar Los empresarios Pues en la medida En que el gobierno Nos genere confianza En la medida En que sepan Demostrarnos Que está dando resultados El 1% O el 2% De la parte Que a ellos les toca En la medida En que ellos sepan Ganarse nuestra confianza En esa medida Nosotros vamos a querer participar En la estrategia Vamos a querer participar En las acciones de gobierno Yo creo que eso es clave Claudia Así como es clave Que para el pago De impuestos Tú veas Que el gobierno Está dándole un buen uso A tu dinero Así en cuestiones De seguridad Va a ser clave Que generen confianza En los ciudadanos Y en los empresarios Para que podamos participar Como lo decía Esto al inicio De esta mesa De análisis En la medida En la que se vaya viendo Que va bajando El hervor De esa olla De presión En la medida De eso Bueno pues Estaremos apostando Como sociedad Así es Así es Así es Reaccione cada uno De las personas Que nos escuchen Que nos vea Gracias Gracias por tu comentario Daisy Herrera Y te esperamos El próximo miércoles Claro que sí Muchas gracias a ti Claudia Gracias Daisy Herrera Y por supuesto También gracias a usted Por habernos sintonizado Por habernos acompañado Le recuerdo Que lo mantenemos Bien informado A través de redes sociales A través de los cortes Informativos Cada hora A través de Organización Radiofónica Tamaulipeca Y por supuesto Que también lo invitamos Para que nos sintonicen El noticiero Del mediodía A las 12 Con Javier Rodríguez Alcalá 12.30 Con Jesús García Loperena Y la tercera emisión A las 18 horas A las 6 de la tarde Con Alfredo Guevara Nosotros ya nos vamos Se nos terminó el tiempo La primera emisión De Barate Noticias Lo espera el día de mañana En punto de las 6 horas Oiga cuídese mucho Y que tenga Un excelente día